El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Crimea. Toma en una base militar ucraniana por asalto. Fuerzas prorrusas de Crimea se apoderaron de la base de la armada ucraniana en el puerto de Sebastopol un día después de que Rusia firmase este tratado con autoridades locales para anexarse a la región. Integrantes de las Fuerzas de Seguridad de Ucrania montaban una guardia ahí en el edificio principal de su propio cuartel cuando soldados rusos con los rostros cubiertos tomaron el control de la sede naval ucraniana en Sebastopol. Un comandante naval ucraniano fue detenido durante esta operación. El gobierno de Ucrania dijo que está elaborando ya planes para retirar sus tropas de Crimea en donde Rusia está acrecentando su control a medida que sus fuerzas armadas toman instalaciones militares en toda la península y por supuesto no solamente presionan las fuerzas minoritarias ucranianas sino que además las ponen en riesgo. En este sentido Kiev se saldría de la alianza de países anteriormente soviéticos liderada por Rusia y añadió el propio gobierno provisional que Ucrania va a realizar maniobras militares con Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Así que bueno pues la situación se torna en una franca hostilidad. Ya se hablaba inclusive de que se había acabado el hilo político y que comenzaría el militar. La tensión no cesa. Y bueno pues precisa y justamente ahí en Bucarest. ¿Qué pasa que está regresando la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas? ¿Se preguntan? ¿La URSS? La invasión rusa de Georgia en 2008 y la actual anexión de la península canariana de Crimea a Rusia son ejemplos del temor que se reconstituya la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Como ya es una realidad política según aseguró hoy el presidente de Rumania, Trajan Vaisescu. El jefe de Estado rumano precisó que la guerra de Georgia en 2008 y el plebiscito de Crimea a favor de su adición a la Federación Rusa han sorprendido a la Unión Europea. Y plantea algo que probablemente ni usted ni yo nos hayamos hecho. Es, ¿vuelve a resurgir la Unión Soviética con el nombre de Federación Rusa o con el nombre de Rusia? ¿Es esto que vamos a ver o quizás será lo que estamos viendo? Esto para su reflexión. Mientras tanto me voy hasta viaje, sorpresa, por Ucrania y por Rusia. Porque llega el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon a la zona por sorpresa. El secretario de Naciones Unidas viaja a Rusia y el viernes visitará Ucrania para incrementar estos esfuerzos diplomáticos en busca de una solución pacífica a la actual crisis. Ban Ki-moon se reunirá en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y con el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. El viernes se va a reunir en Ucrania con el presidente en funciones Alexander Chursnikov y el primer ministro Arseniy Yatsenyuk para ver qué es lo que va a hacer o por lo menos qué es lo que va a hacer la Organización de Naciones Unidas al respecto. Ni duda cabe, la única organización que en estos momentos puede entablar una suerte de diálogo entre las partes en este momento. Esto en la tensión en el Mar Negro. Me regreso de allá, me voy directamente hasta Venezuela. Suman ya 30 muertos en las protestas. Desde que iniciaron las protestas el pasado 12 de febrero, ahora la víctima fue un estudiante de 18 años quien falleció en el traslado al hospital. Ante esto, las versiones no se han hecho esperar. La primera versión dice que recibió un tiro en la cabeza por colectivos y la segunda que fue culpa de delincuentes. Nadie ha podido confirmar ninguno de los extremos. Lo que está con firma dérrimo es que allá en Venezuela la tensión simplemente no cesa y el gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que ha dicho que se empieza a disolver su oposición, la realidad es que empieza a flaquear. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Regreso a México, en donde en nuestro país aclaran no hay solicitud formal de extradición todavía del Chapo Guzmán. El secretario de Relaciones Exteriores, me refiero al canciller José Antonio Meade, aclaró que Estados Unidos no ha solicitado la extradición del Chapo Guzmán de manera formal, por lo menos hasta este momento. Se había especulado mucho el tema, pero no existe todavía una solicitud de extradición formal. Sin embargo, el gobierno de México y el de Estados Unidos sí mantienen un diálogo respecto al tema y muy probablemente habrá uno próximamente una solicitud formal de extradición, porque el Chapo es requerido en varios estados de la Unión Americana. Así son las cosas. Así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx y amplía tu mundo.